hola hola familia de cocinando en castellano fijaros qué día de niebla tenemos hoy aquí en salamanca y estamos llegando a casa y se nos ha ocurrido hacer una mermelada de persimón el persimón es una variedad del kaki muy reciente que a mí me encanta tiene un sabor parecido a la manzana y al melocotón y bueno vamos a probar os la dejo colgada y como siempre os digo carpe diem hola hola familia de cocinando castellano pues hoy tenemos una receta fijaros que es sencilla tres ingredientes ahí tengo los botes que los he quitado las pegatinas y os dejo abajo el tutorial de cómo lo podéis hacer fácilmente bien pues todos conocemos los caquis y hace unos años en la ribera del júcar en valencia empezaron a cultivar de otra manera los caquis y lograron esta maravilla que se llama y se denomina persimón son pequeñitos en esta ocasión pero suelen ser más grandes a qué saben pues a mí me encantan es una de las frutas que más me gusta actualmente pero con diferencia el problema es que claro dura muy pocos meses y por eso vamos a hacer una mermelada para tenerlo todo el año disponible el sabor es parecido a una mezcla entre melocotón y manzana lógicamente también sabe acá aquí pero se come como una manzana desde un punto de vista se come duro que está muchísimo más rico así que sin más os voy a dar bastantes trucos para hacer una mermelada perfecta venga comenzamos mi familia pues lo primero que vamos a hacer es pelar muy bien el persimón vale este persimón tiene la piel un poquito dura entonces yo no lo recomiendo dejar con la piel para hacer las mermeladas ya sabéis que otras mermeladas las hemos hecho aquí con la piel incluso la de higo pero claro no tiene nada que ver esta piel es durita entonces a mí no me gusta cómo queda la mermelada con esta piel por tanto se la quitamos rápidamente vale pelamos todos y una vez que los tengamos pelados los vamos a pesar porque porque si lo pesas ahora tenemos muchos más gramos entonces para daros unas medidas adecuadas primero pelamos con cuidado vale y luego rápidamente lo vamos a pesar para hacer la equivalencia al peso en azúcar bien quiero que veáis un poquito cómo es la textura porque algunos no los habréis probado vale y esto es durito como una manzana se parece a una manzana pero los sabores que es extraordinario de verdad si los veis probarlos bien familia pues ya tenemos pelados los persimones y han perdido mucho peso o sea la piel le quita mucho peso entonces importantísimo que los peséis así listos para para preparar la mermelada venga vamos a ver cuánto en cuanto se nos ha quedado listo vale pues mira un kilo y 26 gramos bien cuánto azúcar vamos a echar pues yo aproximadamente el hecho el 40 por ciento es decir para un kilo 26 gramos debe echar 400 gramos de azúcar blanca quieres más goloso pues echar un poquito más el azúcar no sólo tiene una función de endulzar sino que tiene una función básica de conservar las mermeladas entonces bueno es importante además luego esto lo vamos a tomar en muy poquita cantidad venga vamos a seguir bien familia por lo que estamos haciendo es ir partiendo estos caquis o estos persimones en trozos bastante pequeñitos en otras mermeladas los he partido en grandes pero aquí prefiero partir en trozos pequeñitos porque quiero que queden algunos trocitos la intención no es dejarlo todo tiritudado con la con la batidora no es dejar en la mermelada algunos trocitos a ver si lo consigo pues aquí tenemos un kilito de persimón partido en trozos y para un kilo le vamos a echar 400 gramos de azúcar hasta 500 gramos se lo podéis echar no pasaría nada quedaría bastante más dulce pero no pasaría nada vale yo es que me gusta que quede un poquito menos dulce mezclamos un poquito así y ahora vamos a preparar el limón cogemos el zumo de un limón desde aquí un saludo a los artesanos que hacen cosas tan bonitas como estos esprime limones de madera en las ferias en los mercadillos que suele ir por los pueblos de castilla y de toda españa pues hay mucha artesanía y hombre siempre hay que coger algo a esta gente porque son trabajos muy duros quedan muy poca gente y son de mucha calidad y además los cobran muchos impuestos por poner esas casetas que jugar tenían que ser incluso gratis para que se puedan mantener oficios pues artesanales de toda la vida algo fijaros este limón no tenía repitas y como no tenía pepitas pues va directamente a la olla esto ahora lo ponemos a fuego medio 45 minutos y lo vamos viendo vale pero a fuego medio 45 minutos y removemos de vez en cuando para que no se nos pegue pega vamos a ponerlo a fuego bueno familia por fijaros esto ya lo acabamos de poner en la cazuela y estamos mezclando muy bien el zumo de limón con todo el azúcar y como veis se está integrando perfectamente veis que cantidad de calditos sale bueno fijaros fijaros que bien va esto me quedan 10 minutos y mientras tanto estoy esterilizando unos tarros de cristal que os dejaré el tutorial también para que lo veáis completo vale mi familia pues han pasado ya 42 minutos y fijaros cómo queda qué textura vale y ahora podemos machacar esto o lo podemos triturar un poquito yo lo voy a triturar un poquito vale bien pues vamos viendo la textura vale yo creo que esta textura está muy bien porque luego se va a enfriar y lo volvemos a dar un hervor unos tres minutos más probamos para ver qué tal está el sabor a mí al mismo me encanta está buenísimo pero buenísimo qué rico y lo dejamos sirviendo en familia pues aquí tenemos los tarros totalmente esterilizados secos y como siempre os digo uniros a mi canal es gratis nos hacéis un favor visitar en visitar cocinando en castellano puntocom que es el blog donde tenéis todas las medidas y todas las recetas y ahí también podéis ver los ingredientes bueno bien pues lo que hacemos es con una cucharada grande con mucho cuidadito vamos rellenando poquito a poco el bote e intentamos llenar hasta arriba si podemos esto ahora lo que vamos a hacer es taparlo y lo damos la vuelta un ratito hasta que se enfríe y luego lo volvemos a hervir porque esta conserva va a durar para todo el año fuera de la nevera lógicamente si lo hervimos bien ya tenemos un tarro lo tapamos muy muy bien y le damos la vuelta y